Y hoy en Jueves de Salud también le damos paso a invitados especiales que empiezan a llegar a nuestra sala de Zona F. Así es, antes de irnos con el invitado especial yo quiero enviar un saludito así grandísimo a Sebastián Montoya que nos ve desde Armenia. Un beso real para Sebastián que está muy conectado con Zona F y a todos los que nos ven en cualquier rincón del país. Nos han escrito de Pasto, nos han escrito de La Guajilla, nos han escrito de Ecuador, también los hermanos venezolanos en San Antonio y Breña que también están sincronizados con nuestro canal TRO. Tenemos moda, tenemos salud, es un jueves divertido, es un jueves con cara de viernes y queremos una invitada muy especial. ¿Ya? Presentémosla. Así es, ya es a hora de la tarde, pues bueno, viene una norte santandereana diseñadora en ropa infantil. Ella es María Ulloa, bienvenida a nuestra casa. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, yo por aquí. Bienvenida a la sala de Zona F. Bienvenida. ¿Qué tal todo? Bien, bien, muy bien. ¿Primera vez en Zona F? Sí, primera vez. Bueno, ¿me regalas por acá el micrófono? Acá, listo. Ahora sí, ¿primera vez en Zona F? Sí, primera vez. Bueno, ¿qué tal de la experiencia? Se realizó hace pocos días, obviamente, un evento muy importante de moda de Norte de Santander, en la capital norte santandereana, Cúcuta de Moda. ¿Cómo fue la experiencia, obviamente, de estar en este evento tan importante frente a muchos cucuteños? Porque recordemos que María es diseñadora de ropa infantil y ella también estuvo participando muy activamente con sus modelos, con sus diseños e hizo presencia, bueno, y marcó territorio como todas las nortes santandereanas. No, pues fue una experiencia espectacular, me encanta mostrar mi trabajo, me fascina lo que hago, tengo un hijo y eso fue lo que me inspiró totalmente. La productora Néstor Iván ha sido con nosotros los diseñadores de Cúcuta, siempre nos impulsa pues que la gente, aquí en Cúcuta, que la gente empiece ya a querer pues a darse cuenta que somos una ciudad también de moda. Los niños estuvieron felices, la gente cuando ve a los niños pues siempre se sonríe, es un momento cuando los niños entran a la pasarela, la gente siempre pues le da felicidad porque los niños hacen locuras, no modelan como los profesionales, pero salen con chistes, corren, bueno, y ya con la pinta pues marinera. Este momento es muy importante porque he tenido la oportunidad, yo sé que de pronto muchos televidentes también recuerdan la pasarela de los niños, es muy divertida, porque obviamente uno se queda como así, como lo va a hacer, pero es muy divertida. Sí, es algo que uno no sabe qué esperar, simplemente con que lleven la ropa y ya ellos se roban el show. Sí, totalmente. Bueno María, yo quiero que nos cuentes de pronto qué fue lo que pudimos ver en este desfile, con qué vestiste a los niños de pronto, en qué te inspiraste para vestir a los niños. Bueno, ahorita está muy marcada la tendencia marinero, barlovento se llama la colección, ahí vimos, la ropa que yo hago es casual, se la pueden poner o para ir a una piñata, para ir a un centro comercial o normal pues o para un evento también elegante, es algo que pueden usar en cualquier momento, usamos los colores rojos pues que predomina siempre marinero, el azul, el blanco y inculcamos también el amarillo. A los niños por lo menos, pues ya no los estamos vistiendo solo en unicolores, sino en estampados, ya estamos viendo los estampados de pajaritos, florecitas, que aunque uno dice, ay pero eso es de mujeres, no, eso no tiene, el sexo lo tienen solo las personas. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las muestras de lo que está de moda, lo que trajiste espectacular, yo creería que obviamente, yo estoy a la moda, mire, porque soy casi igual que el maniquí, me falta el corbatín, sí, listo. Pues yo creo María que quedó muy atrás eso que se pensaba de que los niños son con los pantalones anchos, las niñas son con ese babero que les pone en los vestidos y encajes, eso ya quedó atrás, ahora se están viendo muy slim, muy a la moda, los niños ahora andan muy fashionistas. Exacto, y ya no se compra, pues anteriormente uno le compraban la ropa para que le durara años, ya no, ya exacto, la ropa es ajustada, ya los niños escogen, también escogen qué ponerse, qué no ponerse, por eso cuando van a Mamma Mía, es ropa sobre medida y los niños dicen, qué quiero, si quiero esto, si no, el color y ahí juntamos la idea y sacamos el producto. Ok, perfecto, muy bien, conozcamos un poco a María Ulloa, es norte santandereana, ¿hace cuánto está en este mundo del diseño para niños, para que la gente conozca un poco de vida? Bueno, yo a los 17 años me fui a estudiar a Bogotá, llegué a los 22, me casé, tuve mi hijo y a los 26 años empecé con Mamma Mía, Mamma Mía empezó inicialmente, registré marca, era, iba a ser una línea materna, pero como estaba en embarazo me di cuenta que lo que menos quería era comprar ropa, entonces ya cuando tuve mi hijo Isaac, que fue el que me motivó, entonces ya empecé en el cuento de los niños y es algo que, o sea, veo que me corre por las venas, lo llevo en mí, también ha sido algo de familia, mi abuela toda la vida ha cosido, siempre estaba en contacto con las telas, el mundo de las telas y las máquinas. María, una recomendación para los papás, una recomendación final porque muchos visten a sus hijos como ellos quieren, al estilo de los papás, hay que tener en cuenta a los niños para vestirlos específicamente. Claro que sí, y ya los papás son los que están con el estilo de los hijos, ahí en el desfile pudimos ver, salió mamá e hija, papá e hijo, ya los papás se emocionan y quieren parecerse a los niños, sino que los niños, ya no vemos un niño con corbata, no, es con corbatín, con los zapatos y media, un zapato de otro, otro de otro, o sea, en fin, y los papás ya están, ya están también implicados en la moda de los niños, pues. Bueno María, antes de despedirnos yo quería hacerte una pregunta, ya obviamente ese fin de semana se va a desarrollar el evento más importante de belleza y cultural, es el Reñado Nacional de Belleza. ¿Tienes alguna favorita? Tú que obviamente conoces un poco de la moda también, yo creo que estás muy pendiente de eso también. Norte, norte, ahí de acá. No, pero hay una favorita. No, no, la favorita que ya sé. ¿Quién crees que vayan a ganar? Pues yo siempre, definitivamente, siempre apoyo o de mi ciudad o de mi país y voy pues por Colombia, que es lo que espero. Ok. O sea, no nos dijo, no nos dijo, no nos dijo. Hombre con hombros. Bueno María, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, espero que todos los papás hayan tomado atenta nota para que sepan cómo vestir a sus niños, por favor. Tal cual, así. Sí, yo también cuando tenga a mi hijo lo quiero vestir así. No sé que vaya para esa época que esté de moda, ¿no? Todavía falta mucho tiempo. María, muchísimas gracias, de verdad, por aquí siempre, bienvenida. Es tu casa. Es tu casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a los cucuteños norte santandereanos, los espero en Mamma Mía, con muchísimo gusto los vamos a atender a todos. Gracias. Listo, muy bien, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la tarde. Y les quiero contar a todos nuestros televidentes que el tenis de mesa es uno de los deportes que obviamente hoy en día se ha vuelto muy de moda por muchos jóvenes. Vamos a conocer un poco acerca de esta práctica que está revolucionando el mundo del deporte. Aquí está. Las nuevas generaciones del deporte en Norte de Santander se proyectan a diario para convertirse en ganadores como los que hoy triunfan en competencias nacionales e internacionales. Hoy en el plan les presentaremos a los pequeños integrantes del tenis de mesa. Ellos encuentran en este deporte una actividad para distraerse y proyectarse en ser campeones. Lo más importante es el amor a este deporte. Me importa entrenar, me emocioné cuando vi este deporte. Todo me impresiona como juegan acá a ping-pong y quiero seguir aprendiendo. Porque cuando yo había llegado acá, yo miraba como ganó grande, entonces me gustó, no me metió. Es un deporte en el que nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades como niños y pues yo quiero llegar lejos con este deporte. Cerca de 26 niños practican el tenis de mesa acá en el Coliseo de Osorio Colmenares. Todos ellos buscan prepararse para las competencias que hoy varios de sus compañeros ya tienen en Juegos Nacionales. El aprendizaje diario de nuevas técnicas de juego hace que estos jóvenes talentos se apasionen cada día más con este deporte. Los partidos y los departamentales, o sea, los departamentales, los nacionales, los intercolegiados, todo eso. Porque es bacano, divertido, porque algunos deportes también son peligrosos. Yo vine acá, fue por un primo que entrenó acá y me dijo que este deporte era muy bueno, que me metiera acá a jugar. Y pues me ha gustado. También aprovechamos para preguntarle al entrenador Juan Carlos Bustamante qué es el tenis de mesa. El tenis de mesa es un deporte muy bonito que desarrolla las habilidades motoras de los niños. Este es un entrenamiento con la selección infantil de tenis de mesa de la Liga de Norte de Santander. Aquí hay niños sub 11 y uno de los objetivos es prepararlos para las competencias tanto municipales, departamentales como nacionales. Podemos ver los dos niños de acá que están haciendo el golpe de derecha, que es uno de los golpes básicos del tenis de mesa, que se conoce como el dry. Pero es el golpe que da usted por el lado que más maneja, por la diestra. Esta actividad le puede servir a muchos jóvenes que quieran aprovechar su tiempo para divertirse y aplicar sus habilidades. Bueno amigos de Zona F, eso fue lo que ustedes pudieron conocer acerca del tenis de mesa y de estos muchachos que tienen un sueño, el de ser deportistas en un futuro. Yo voy a jugar con alguno de ellos para ver cómo me va. Acompáñenme.